Bueno amigos de La Cáscara, seguimos con más del programa y en estos momentos tenemos a dos amigos de la familia cascarosa que tienen un reality Bueno si, esta fue una idea que se nos ocurrió hace alrededor de dos meses un reality familiar Male fue la que me dijo, vamos a hacer un reality show claro que ya habíamos visto reality show anteriormente entonces Male me dijo, aquí está todo el equipo de producción una GoPro, y bueno, es el reality los míos que lo pueden chequear en los canales de YouTube de mi linda esposa María Alejandra ¡Punto! La idea es sacarlo una vez a la semana, los lunes, tipo una y media, dos de la tarde arroba malesucre en Twitter y en Instagram y arroba Spencer Regueira, lo que es Instagram, Twitter ustedes sigan con más de La Cáscara, por ahí hay una cámara grabando voy a salir en reality ¿Dónde está?